¿Qué dice mi gente? Tiempo sin saludarlos desde un aeropuerto. Por acá me encuentro en el GBR, el aeropuerto de Vancouver y me dirijo a Montreal. Un paseíto que me quiero dar como por conocer, grabar por allá y bueno llegaron 525 dólares para los dulces literalmente, que no me los esperaba y les voy a contar esa historia porque puede que muchos de ustedes estén en la misma situación. Déjenme buscar algo de comer porque tengo mucha hambre y igual voy a tener una escala entonces ahí les voy contando acerca de esta situación. No siendo más, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Bueno creo que no encontré nada de comer, bueno si hay lugares pero yo quería el combo del team que ya me tengo estructurado desde hace rato, tanto en precio como en llenura. Entonces creo que lo voy a dejar para mi escala que es en Calgary. De lo que les quiero hablar es del MSP, Medical Services Plan, para todos los que pagan MSP, en específico los estudiantes internacionales que somos los que pagamos 75 dólares mensuales por el servicio de salud acá en British Columbia. Bueno tuve un problemita ahí, ustedes ya saben que ya no soy estudiante y de eso es lo que les quiero hablar. 2000 años más tarde. ¿Qué dice mi gente? Ya por acá en Montreal no les puedo conversar porque se retrasó el primer vuelo, la escala la verdad me bajé de uno y me subí al otro. Entonces fue un poquito difícil, no fue como me les soñaban pero ya estoy por acá, estoy esperando a un amigo que me va a recoger, se los presento y les hablo acerca de la situación para que sepan. Bueno mi gente, acá un par de días después de haber llegado a mi destino, como les comenté estuvo complicado grabar en el avión porque se retrasó un vuelo, la escala no fue tan larga. Pero acá estoy firme para comentarles acerca de esto, el aguinaldito que me llegó para el viaje acá en Montreal. Voy caminando por acá en el barrio en donde me estoy quedando, esto es Verdun, Nantes Island, me parece que es como para que chismosen también en el fondo. Ya saben que si vienen más videos acá en Montreal, esperemos que sí, esperemos que salgan chéveres. Como les mencioné allá en el aeropuerto, les voy a hablar acerca del MSP que es Medical Services Plan acá en British Columbia. Bueno acá no, allá en British Columbia que básicamente pues es el servicio médico, el servicio médico de la provincia al cual todos los residentes deben estar inscritos. Residentes no solo permanentes sino temporales, los estudiantes deberían estar inscritos al servicio médico de British Columbia. ¿Qué pasa? Cuando usted viaja como estudiante lo que le recomienda es conseguir un seguro internacional, un seguro que lo cubra por los tres primeros meses mientras usted llega y aplica el MSP de British Columbia. Luego de que usted aplica y le conceden la tarjeta de servicios médicos, ustedes tienen que pagar una mensualidad. El servicio médico es pago para los estudiantes internacionales, son 75 dólares mensuales que usted empieza a pagar ahí mes a mes para tener cobertura de seguro. Cualquier emergencia, cualquier cosa que usted necesite, va por urgencias, va a una walking clinic, presenta su tarjeta que le va a llegar a su casa y ya lo atienden. Si es bastante importante, yo he ido como dos veces por urgencias y lo primero que preguntan es MSP antes de cualquier cosa, antes de signos vitales, antes de cualquier vaina. Le piden su tarjeta de servicios médicos, MSP, Medical Services Plan. Listo, eso es como estudiantes. Los trabajadores que viven en BC y que no son recientes permanentes pero son trabajadores y están en un permiso de trabajo, tienen una visa de trabajo, aplican al Medical Services Plan, MSP, pero no se los cobran. O sea, no toca pagar esa cuota, ese fee de 75 dólares mensuales. Entonces, a grosso modo en general, los únicos que pagan el servicio médico de British Columbia son los estudiantes internacionales. Ok, entonces, habiendo dicho lo anterior, ustedes saben que yo llegué acá a Canadá como estudiante internacional. Entonces, pagué tres meses de seguro internacional cuando me vine a Canadá. Cuando llegué, apliqué, me llegó la tarjeta médica y listo, empecé a pagar esa cuota mensual mientras estudiaba. Entonces, pagaba mi 75 mensual, estaba cubierto. Fui, como les dije, dos veces a urgencia, una vez por la espalda, la otra vez por un dolor en el vientre, como la pelvis. Y las dos veces bien, hay que decirlo. Supongo que les interesará saber que si lo atienden, si le hacen los exámenes pertinentes, sangre, radiografías. De pronto, si se necesita resonancia, todo se lo hacen hasta que le encuentren el chiste, pero sí toma tiempo. O sea, si usted no está ahí, que se muere. Las dos veces que yo fui, en una me tomó seis horas en urgencia, en la otra me tomó como unas ocho o nueve horas en urgencia, mientras me hacían todos los exámenes y eso. Las dos veces, todo bien, nada del otro mundo. Ahora sí, vámonos al problemilla y después les comento el truquito para un resultado. Se me olvida mencionarles algo súper importante y es que ustedes deberían, y es lo mejor y es lo más recomendado, tener actualizados todos sus datos. El MSP, es que es más, lo voy a sacar. El MSP, acá lo tengo, viene con British Columbia, su nombre, y lo segundo que aparece acá es su dirección. Eso queda en su tarjeta, con la dirección que usted se registró. Si usted se va a mover, lo importante es que usted debe cambiar sus datos, tanto para el MSP como para la licencia de conducción, como para todo lo que tenga que ver con el banco. Lo mejor es actualizar su dirección. Usted lo puede hacer para todas esas entidades, o sea, lo puede hacer uno a uno. Llamar al banco, me cambio, esta es mi nueva dirección. Llamo a MSP, a BC Health, necesito actualizar mi dirección, esta es mi nueva dirección. Y después llamo a ICBC, listo, esta es mi nueva dirección para mi licencia de conducción. Pero usted también lo puede hacer a nivel general en la página del gobierno de BC. Entonces ahí usted dice que cambio de dirección, y eso actualiza para todas las entidades. Entonces, junto con el manejo de esa actualización de dirección, pues usted también debería estar actualizando constantemente el estatus. Si ya no es estudiante, si pasó a ser trabajador, o si ya tiene residencia, le toca andarlo actualizando constantemente. De acuerdo a esos documentos que yo he tenido que actualizar, por acá les tengo un video que se los voy a dejar aquí exactamente, acerca de qué documentos he tenido que actualizar a lo largo de mi estadía acá en Canadá. Listo. Entonces, como ustedes saben, yo terminé el college, terminé materias, y me pasé a un permiso de trabajo. Entonces, ¿qué hice yo? Actualizar a través de BC Health, que yo ya no era más estudiante, me quería quitar ese cobro de los 75 dólares mensuales, y que fuera totalmente gratis, que estuviera registrado, que estuviera cubierto por el seguro, pero que no tuviera que pagar nada. Como les mencioné, eso lo hacen a través de la página de cada entidad, entonces yo entré a BC Health a hacer la actualización de datos. Efectivamente, acá les voy a dejar en pantalla más o menos cómo se ve todo. Ahí usted entra, dice que quiere actualizar su información, ahí le dice si es estatus, ahí le dice si es dirección, o si es cualquier otro factor. El formulario es el mismo. Entonces usted entra, empecé yo a llenar mis datos, coloqué el número de mi tarjeta, el número de mi seguro, y hay un apartado en donde le dice como, listo, entonces, ¿cuál es su nuevo estatus? Ahí yo adjunté mi permiso de trabajo, este es mi nuevo estatus. Enviar, me dijeron que me respondían en 30 días, igual ese mes lo tuve que pagar, 75 dólares. En 30 días, ¿qué sucedió? Que llegó una carta en donde dice, listo, le confirmamos que sus datos han sido actualizados, no pasa nada. Yo me confié, cuando pum, al siguiente mes, otro cargo de 75. Entonces yo no quería tener problemas, yo no quería que se me acumulara, yo no quería que me cobrara el interés, y yo lo seguí pagando mientras miraba cómo solucionar y que no me cobraran más esos 75 dólares mensuales. Lo seguí pagando, me contacté nuevamente, ya por correo, directamente a BC Health, le dije, ¿qué pasa? Se supone que como estudiante pagaba, pero yo ya soy trabajador, yo actualicé mis datos. A lo cual me respondieron, sí actualizaste tus datos, pero necesitamos tu diploma y necesitamos tu transcript, que es el certificado de notas, para saber cuándo terminaste y actualizar de que sí, ya no eres estudiante. Entonces tiene sentido porque, como les he comentado en otros videos, el permiso de trabajo no se sobrepone sobre el permiso de estudio. Entonces yo tenía permiso de estudio vigente y permiso de trabajo vigente. Entonces, sí, válido. Para ellos yo todavía seguía siendo un estudiante, solo que también pasé a ser trabajador. No me dijeron a través de dónde tenía que hacer llegar este diploma y el certificado de notas. Y como les comenté en el formulario de actualización de datos, no hay un apartado que le pida a usted diploma o certificado de notas. Solamente nuevo estatus, que puede ser el permiso de trabajo, permiso de estudio, lo que ustedes tengan. Entonces yo lo que hice fue preguntar a qué correo yo podía enviar eso. Del mismo que me respondieron, me dijo, solo háganoslo llegar a BC Health. Entonces, ¿qué hice yo? Yo cogí ese correo y envié mi diploma y mi certificado de notas a ese mismo correo. Me confirmaron el recibido y yo dije, bueno, me dijeron, se toma de 21 a 30 días hábiles para actualizar nuevamente. Pasó otro mes, me volvieron a llegar esos 75 dólares de cobro. Yo seguí pagando. Luego llamé, no me contestaban, sobre todo porque el horario que funciona es el horario de oficina, que es el horario en que yo trabajo y me queda muy difícil llamar. Entonces, traté de comunicarme todo el tiempo por correo. Cuando pregunté, volví e insistí, yo ya no soy estudiante, necesito que me quiten este cobro. Me mandaron como una política, ni siquiera fue una respuesta como que alguien me haya redactado algo, sino me colocaron ahí como lo de las políticas del MSP, del servicio médico. Entonces decía que los estudiantes, mientras tuviéramos permiso de estudio vigente, teníamos que pagar los 75 dólares mensuales por la cobertura del MSP. Entonces yo deduje que era como yo todavía tenía mi permiso de estudio vigente y lo tenía vigente porque yo terminé mi programa antes de lo establecido porque no hice la práctica. Me pasé permiso de trabajo a ustedes. Todo eso lo tienen en otros videos. Entonces yo deduje que me seguían cobrando era porque tenía mi permiso de estudio válido. Es decir, yo me gradué en marzo del 2022 y mi permiso de estudio era hasta enero del 2023. Yo lo seguí pagando y yo dije, no, después de enero del 2023 que ya no aparezca válido el permiso de estudio, ya me dejan de cobrar y sigo cubierto porque sigo siendo trabajador hasta el 2024. Entonces yo seguí pagando normal mis 75 mensuales. Yo dije, bueno, pues hasta enero me quito ese cobro encima y era por eso porque me habían dicho que era que los estudiantes mientras tuvieran un permiso válido tenían que pagar los 75 dólares mensuales. Yo lo seguí pagando, lo seguí pagando, normal. Eso pasó enero, mayo, junio, julio. Imagínense todo lo que pagué hasta enero. Paso enero, yo dije, último pago, listo, me quito esa vaina de encima porque fue lo que yo interpreté ese mensaje que me enviaron, de ese correo que me enviaron. Realicé esos pagos cuando llegó enero, por fin el último y me llega otro correo en febrero siguiendo, o sea, me seguían cobrando los 75 dólares mensuales. Yo dije, no, yo ya no me aguanto más. Pum, llamé a BC Health. Me saqué el tiempo del trabajo, me salí un momentico de la bodega, de ahí del local y llamé. Me devolvieron la llamada porque había mucha espera entonces ahí dicen que si no quiero esperar que me devuelven la llamada, me devolvieron la llamada. Yo les dije, ya tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, estoy pagando 75 que yo no debería estar pagando desde hace un año y me lo siguen cobrando y ya no tengo ni siquiera permiso válido de estudio. No sé cómo dije todo eso en inglés, pero lo dije. Entonces la muchacha me dijo que era que nunca les había llegado el diploma y el transcript, el certificado de notas. Yo le dije, sí, lo hice a través de correo, lo envié, me confirmaron el recibido, me dijeron que ya se habían actualizado los datos y me sigue llegando. Me dijo, no, eso no es problema nuestro, eso es problema de revenue. Revenue VC es la persona que hace tanto el cobro de los taxes como el manejo de todo lo financiero, tanto esos pagos o devoluciones o esos cobros de servicio médico, se llama Revenue VC, es totalmente distinto a VC Health. Es decir, VC Health le pasa toda esa base de datos, todos esos cobros que tienen que hacer a revenue y revenue hace los correspondientes cobros a cada una de las personas, o sea, esos son los que envían todos los correos cobrando, los mensajes, etcétera, yo dije, listo, llame a revenue VC, me devolvieron la llamada también, siempre hay espera en esas líneas, me devolvieron la llamada, yo les dije, no, es que ustedes me están cobrando, en MSP ya se actualizaron los datos, ya no quiero que me cobren más, he pagado más de lo que debería, entonces, ¿qué debo hacer? Ella me dijo, no, efectivamente, o sea, casi están actualizados sus datos, su dirección, su nuevo estatus, pero nunca nos llegó su diploma y su certificado de notas, no podemos hacer nada hasta que BC Health nos diga que ya no le cobremos más, o sea, de acá se van a seguir despachando los cobros, o sea, los correos en donde le cobran a uno, se van a seguir despachando las facturas por 75 dólares hasta que ellos no nos digan que usted ya no es estudiante, yo, ¿no les puedo enviar a ustedes directamente? No, tiene que ser a través de BC Health, entonces, problemas, problemas, problemas y más problemas con esto del servicio médico pagando, 75 que puede sonar poquito pero súmelo en 12 meses, me resigné, yo dije, no voy a pagar más, no voy a pagar ni febrero ni marzo, nada, y volví a comunicarme con BC Health un poquito ya más serio, un poquito ya más bravo, con ganas de salirme de los cheetos, porque, ¿por qué qué? o sea, es que no nos regalan el dinero, no me llega ahí en un sobrecito, tome, ¿esto es para usted? No, yo solo estaba siguiendo los caminos, resulté por acá, vean, una piscina, por acá en canchas de tenis y esto que, no sé, puede ser que sea un colegio, voy a seguir caminando hasta que alguien me diga salga así, tercera llamada a BC Health, ya más serio, ya jue madre, no me la montan, o sea, no me cuelgan hasta que no me den una solución, llamé a BC Health, les dije, vea, ya llame a Revenio, me dicen que ustedes son los que no han actualizado los datos, yo ya actualicé los datos, ya les envié el diploma, ya me confirmó el residuo, no quiero más este cobro, solucionenme ya, entonces la muchacha me dijo, como, listo, envíenos el diploma, nuevamente, el transcripto, este correo, le dije, no lo voy a hacer, porque ya lo hice, ustedes me van a decir que me confirman en 21 días, en 30 días, y cuando me vayan a confirmar, en el transcurso de ese tiempo, me llega otro cobro, le dije, solucionenme ya, antes de colgarme, entonces me dice, que me va a enseñar un truquito, que me va a dar un pequeño hack, de la página, de MSP del gobierno, de actualización de datos, cuando me dijo eso, me causó fue gracia, o sea, como así que un hack, como así que no funciona propiamente, y uno tiene que hacer un truquito, un crack, como cuando uno se pirate un programa, me dice, no, es que te va a dar un hack, y ya con eso seguro, no van a haber más problemas, yo le dije, listo, cuál es el hack, me dijo, listo, entras a la página, por donde actualizas los datos, llenas todo nuevamente, y yo estaba pues súper bravo, entonces le dije, ya lo hice, me dice, escúcheme, bueno, qué pasó, entras a la página, llenas todos los datos, y en el apartado donde te dice, que adjuntes tu nuevo estatus, o sea, mi permiso de trabajo, ahí no vas a adjuntar tu permiso de trabajo, ahí lo que vas a hacer, es que vas a adjuntar tu diploma, y tu certificado de notas, y listo, lo envías, no es ninguna visa, no es ningún permiso de trabajo, hazlo, y te aseguro que te van a solucionar el problema, a lo cual yo dije, listo, ustedes me solucionan el problema, me dice, cuando se graduó, entonces yo le dije, yo me gradué en marzo del año pasado, le dije, he pagado 12 meses, de más, no, no de 12 meses, le dije, he pagado como 10 meses, de más, de MSP, porque pensé que era hasta la validez de mi permiso de estudio, y me sigue llegando el pago, me dijo, no se preocupe, lo que sí pasa es que, se va a actualizar 3 meses después de la fecha de su graduación, y ahí para acá, si usted ha pagado más, le van a hacer un reajuste, a lo que usted pagó de más, y ahí me sonó, ahí me tranquilice, pero no me la creí tanto, yo dije, no, esta me cuelga, y no vuelvo a saber más de ella, entonces bueno, hagámoslo, le dije, listo, yo lo voy a enviar ahí por última vez, a ver qué pasa, llegué a mi casa, no, ni siquiera llegué a mi casa, ahí mismo, esa misma tarde, en mi hora de almuerzo de mi trabajo, entré a la página, hice lo que ella me dijo, entrar a la página, actualizar los datos, llenar todos los datos, y en vez de colocar mi nuevo status, que es mi permiso de trabajo, coloqué el diploma, el transcript, y coloqué mi permiso de trabajo, todo junto en un pdf, yo dije, para curarme en salud, y después que no, que digan, listo, no le cobramos, pero tampoco tiene MSP, porque no tiene status, entonces yo para curarme en salud, ajunté los tres en un solo pdf, lo envié, me confirmaron, me dijeron que de 21 a 30 días, me iban a dar respuesta, y listo, no pasa nada, hágale, lo envié, después me llegó un correo, cuando debería haberme llegado el cargo, será que me meto por ahí, metámonos, metámonos, por acá, será que me pierdo, cuando me tenía que haber llegado, el otro cobro, el siguiente mes, yo estaba esperando que en el siguiente, me llegara otro cobro, por los 75 dólares, esperar a ver que, si me confirmaban o no me confirmaban, me confirmaron, me llegó una carta, en vez del cobro de los 75 dólares, en donde me decían, listo, ya actualizamos sus datos, sigues con cortura MSP, cualquier ajuste, a tu cuenta, se va a hacer, en un tiempo no máximo, de 90 días, cualquier ajuste, no me dijeron, si le vamos a hacer un ajuste, si le vamos a pagar, si se devuelve plata, no, me dijeron, cualquier ajuste se hace en los próximos 90 días, listo, pasó así, ya no me llegó más el cobro de los 75 dólares, super bien por ese lado, yo dije, así no me vuelvo en plata, así no, no pase nada, no me hagan ningún ajuste, al menos ya me quito ese cobro de encima, pasó un mes, no me llegó más cobro, pasó otro mes, no me llegó más cobro, pasó otro mes, y se vino junio, que es exactamente, cuando me llegó esta cosa, entonces, yo llegué, y dije acá, Ministerio de Finanzas, Tesorería Provincial, abrí, cuando pum, un cheque, por 525 dólares, yo, upale, y esta vaina que es, yo la verdad, pensé que era como un ticket, otro cobro, alguna vaina, cuando nos vamos a, está el número de referencia, está cuando generaron este cheque, que fue el 9 de junio del 2023, uy, acá como que, está el monto, 525 dólares, y en la descripción, dice, devolución, o refund, como reembolso, de cobro de cuenta, de estudiante internacional, ahí está el número, de mi cuenta de MSP, y listo, ahí yo dije, cumplieron, sirvió el hack, el truquito que me dijo la señora, no era por tramarme, si fue así, uy, como que llegué a un barrio de mansiones, a puertas, 2, 3 días antes de venirme, para acá, para Montreal, y yo dije, para los dulces, fue un ahorro programado, fue una cadena, fue algo así, ya les comento más, así se ve el papel, la parte de arriba, es un cheque, la parte de abajo, es la descripción, ustedes no tienen que ir a ningún lado, prácticamente, le toman la foto al cheque, a través de la aplicación del banco, por delante y por detrás, y ya está la plata, disponible, en su cuenta, se toman como unos, 5 días, en la que la retienen, o sea, le suman a su cuenta, pero se la retienen, mientras comproban, la velocidad del cheque, hice eso, me sumaron eso a mi cuenta, ustedes dirán, 525, de todo lo que se pagó, como que hizo falta plata, yo también hice el cálculo, 525 dólares que me devolvieron, dividieron 75 dólares, que se pagaban mensualmente, me arrojaba que me devolvieron 7 meses, entonces vamos a hacer las cuentas, yo ya empecé a pagar MSP, hasta marzo, bueno, póngale abril, porque fue finales de marzo, de abril, a enero, yo pagué los 75, entonces vamos a que pagué abril, uy, cuídalos, no, yo como que me voy a salir de acá, abril, pagué mayo, pagué junio, pagué julio, pagué agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y enero, ya en febrero dije no más, entonces pagué 10 meses de MSP, a 75 dólares, serían 750 dólares, que debieron haberme devuelto, cuando yo ya me hice la actualización, y ella me dijo que iba a haber un posible reajuste de cuenta, ella me dijo, cuando se graduó, yo dije marzo del 2022, como les dije anteriormente, y ella me dijo, a ver, marzo, abril, mayo, junio, me dijo, esos tres meses, no, marzo, abril, mayo, junio, si, esos tres meses, se los van a seguir cobrando, y me dijo, y de ahí para acá, si es cuando hacen el reajuste, si, hasta donde haya pagado, entonces eso quiere decir, que cuando actualizaron mis datos, igual tuvieron en cuenta, el dato del diploma, el diploma dice que yo me gradué, en marzo 29, del 2022, entonces dijeron, listo, se graduó en marzo 29, del 2022, son tres meses de reajuste, o sea, abril, mayo y junio, entonces, le vamos a devolver, lo que pagó ya en adelante, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, ahí están los siete meses, a 75 dólares, 525 que me sirvieron, para este viaje, de retorno ahí, o que viaje, para pagar el arriendo, o que arriendo, para pagar la cuota del carro, o que carro, para pagar la cuota del seguro del carro, o que tales, se me dañó el aire acondicionado, se me descargó, pero bueno, sirven, entonces si fue como un ahorro programado, no me lo esperaba, me sirvió bastante, gracias a todo este, mi alcoolero, tal vez hay personas, que estén en la misma situación, hay personas que mandan, solo con enviar el nuevo estatus, ya le actualizan, ya no tienen ningún inconveniente, y listo, todos felices, pero seguramente hay personas, en la misma situación mía, que siguen pagando, que les terminaron de pagar, o se les venció el estatus, o no sé, ya no les cobraron más, pero nunca obtuvieron, lo que pagaron de más, entonces, sin miedo, llamen a BC Health, llamen a Revenue, actualicen los datos, intenten el hack, que me dio la señora, a través del programa, a través de la página, para actualizar los datos, hagan todo eso, espero les funcione, esa es mi historia, así fue como recuperé, 525 dólares, y bueno, ya, me despido, desde acá, ya les voy a mostrar la vista, a la cual estoy llegando, tal vez esa sea la explicación, a por qué tanto mosquito, y o zancudo, y, me despido muchachos, muchas gracias, por, por ver este video, espero les sirva, y más allá de que, ojalá les devuelvan dinero, espero que no tengan, ese tipo de inconvenientes, chao pues, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video,